Rodrigo Gutiérrez Bravo está aquí con nosotros, es un gran dermatólogo, dermatóncólogo, cirujano dermatólogo y director médico de Piel Clinic. Y a todas las mamás que nos están escuchando, les quiero mandar un abrazo, una felicitación, un aplauso por el esfuerzo que hacemos las madres. Que les digo una cosa, no se equivoquen, hijos. Lo que nosotros hemos hecho por ustedes, no nos los van a poder pagar nunca. Ay, bueno, pero podemos... Lo van a pagar con sus hijos. Podemos irle pagando poco a poco. Pues por lo menos, un buen regalo de día a las madres. Sí, y qué mejor que cuidar la piel. Exacto, en redes se habla mucho de que las mujeres somos más propensas a tener manchas en la piel que los hombres. Y yo creo que de lo que más nos puede a las mujeres, es más, ¿qué les puede más a ustedes? ¿Las manchas o las arrugas? A mí las arrugas me valen. O sea, mi frente es como una pequeña rachera, porque ya sabes que yo no uso botox ni nada. Me vale la rachera de la frente. A mí lo que me pone mal son las manchas. Sí, efectivamente, y lo relacionamos mucho con el embarazo. Por eso, a ver, las mamás ya se embarazaron y per se a esto, pues salieron las manchas, hay que tratarlas, hay que reducirlas. Y bueno, pues las manchas sí afectan mucho a las pacientes, pero hay otras que dicen, no, a mí primero las arrugas, yo me maquillo y no se me va a ver. Yo así, no, 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 hay que tratarlo de manera conjunta, o sea, no nada más es, ay, voy a mejorar mi sala y nada más cambio los muebles. No, también hay que pintar la pared, hay que poner unas botellas ahí para que se vea bonito, cambiar los focos, o sea, hay que ir viendo todos los detalles. Y efectivamente, Marta, las mujeres son más propensas a los cambios hormonales y que por cuestiones genéticas y exposición al sol, les salga paño. Pero no todas las manchas es sinónimo de melasma. Las manchas también pueden ser léntigos actínicos, que es cuando ya tuvieron muchísima exposición al sol, y eso se trata con otro láser que es el láser KTP. O también pueden tener manchas posinflamatorias, es decir, se hicieron un peeling, se quemaron con aceite, les cayó alguna sustancia que les irrita, o tienen dermatitis seborreica pigmentada, que es un proceso inflamatorio por grasa que irrita alrededor de la nariz y la boca, y eso se trata con medicamentos, no con láser. Entonces, sí hay que acudir con el dermatólogo para poder definir cuál es el tratamiento dependiendo de la causa específica de esas manchas, porque el paño solamente sale en la cara, porque no me dicen, ay, bueno, es que también tengo paño en las manos, tengo paño en el pecho. No, el paño es una cosa y se trata con medicamentos untados, pero en combinación con el láser Q-Switch, que es el mejor láser para fragmentar el pigmento, y que este pigmento se vaya reabsorbiendo por las mismas células, lo trasladan a los ganglios, y entonces las manchas se van disminuyendo. Porque, acuérdate, Marta, siempre lo hemos dicho, las manchas llegaron para quedarse. Es que el problema es que, te digo una cosa, a mí la pata de gallo, yo que me carcajeo todo el día, me da exactamente idéntico a mis patas de gallo, o, este, te digo, la rachera que traigo en la frente. A mí creo que lo que más me preocupa es la mancha y la flacidez. Ok. Ahí es donde está el problema. Sí, claro, este es uno de los cinco puntos básicos, y yo, la verdad, me aplico toxina botulínca desde los 28 años. Es que yo admiro y celebro y envidio a la gente que se le ve bien el botox. Tú sabes, tú lo sabes, Rodri, tú me has puesto botox, no me veo bien con botox. Hay músculos que no son como que los ideales, tienen mayor flacidez, y entonces no tienen el punch que todo mundo queremos. Pero aquí lo hemos hecho en el stream makeover, con excelentes resultados, que vemos el antes y el después. Y dices, oye, sí le da un cambio enorme. Yo digo, ya mis 48 años, ya 20 años de toxina botulínica, claro que te van a ayudar a verte mejor. Pero es un todo. Eviten el sol, porque como lo dice Marta, hay que evitar las manchas. Claro. A ver, ahora. La piel hace toda la diferencia. Sí, porque es lo que mostramos al resto del mundo. Pero aparte te digo una cosa. Yo sí veo la diferencia, cuentavientes, y seguramente ustedes también, entre la gente que se cuida mucho la piel y la gente que no. ¿Te ves devastada? ¿Te ves cansada? O como diría mi mamá, parece que la vida ya te ganó. O sea, que ya te diste por vencida. ¿Ya sabes ese look? No, y aparte hay pacientes que ya se ven al espejo y dicen, no, yo ya estoy viejita. No, es que a mí yo ya soy el papá. Y bueno, cuando sea abuelo, no, ya están pensando 10 años adelante. Entonces, efectivamente, para no verte cansada, para no verte con años, el segundo punto a tratar es el ácido hialurónico, los fillers. Son sustancias que reponen el volumen, principalmente en la zona malar, que es como debajo del ojo, para que no se nos vea el rostro tan cansado. Lo aplicamos también, sí, para los detalles del labio, por ejemplo, con el tiempo. Se va adelgazando y hay que darle forma y hay que darle volumen. Y también en los hombres, para verlos más varoniles, lo aplicamos en el ángulo mandibular, en el mentón. Y que a las mujeres les aplicamos menos cantidad, pero es para disminuir el que se vea la papada. Entonces, claro que sí, el ácido hialurónico está invitado a la fiesta de la mamá. A la fiesta de la mamá. Ok, dime cinco básicos, cinco cosas que todos deberíamos de hacernos sí o sí. Bueno, el primero es la limpieza, exfoliación e hidratación grado médico. Quitar las células muertas, lastimadas por el sol, por la contaminación, que luego tapan los poros y nos forman los barritos y las espinillas. Quitar sí el exceso de maquillaje. O sea, este tratamiento se llama Deep Cleaning, me lleva una hora y es como el básico. Y de hecho es el que más hacemos en Piel Clinic. El número dos, como comentábamos, es el Laser Q-Switch para las manchas y el rejuvenecimiento. Entonces, es rápido, nos lleva unos veinticinco minutos con excelentes resultados, pero sí tiene que ser constante, ¿no? Cada mes, porque si no es de, ay, pues corrí un día, pero no bajé de peso, ya no lo hice. No, hay que tener constancia. El tercero, como lo comentábamos, la toxina botulínica. Es el tratamiento estético no quirúrgico más usado. Ahora que estuve en Brasil en una capacitación, vemos que primero está Estados Unidos en toxina y relleno, luego está Brasil, pero después, ¿sabes quién está? Japón. Y afortunadamente, en cuarto lugar está México. Entonces, México ya está ganando terreno en el cuidado de la piel, en la conciencia de prevenir y corregir. Así como la gente se ve en el espejo y dice, ay, bueno, esto me faltaría, esto me quitaría. Y me estoy viendo la rachera, cuenta bien, desde la frente. Y dice, bueno, pues esta la preferiría en Cirlón en lugar de rachera. Claro. Y bueno. De 1 al 10, ¿qué tan arrugado está? Ya, dile la verdad. Bueno, sí, sí, este, ya amerita tratamiento. Yo creo que sí, un 7, porque ahí ya no es un método preventivo, ya tenemos que hacer corrección, aplicamos toxina botulínica y ácido hialurónico para rellenar ya las pequeñas líneas o profundos, pequeños surcos que ya podemos observar en la frente. Pero, ¿sabes qué tan bien? Ahorita vamos con el otro punto que falta, pero yo tengo esta teoría. Las personas, cuenta bien, es que tenemos el párpado gordito, lo que mi mamá llama el ojo encapotado. Ok. Para ver mejor, por el peso del párpado, subimos las cejas. Claro. Y entonces, cuando subes las cejas, para ver mejor. Arrugas más. Claro. Y es ahí un detalle que nosotros, como profesionales, debemos de tener porque lo quitamos y entonces el paciente dice, oye, ya se me hincharon los ojos, ¿qué me hiciste? Ya me veo más cansada. Claro. ¿Por qué? Porque ya de manera automática las tienen levantadas. Claro. Entonces, si no hay esas arrugas, pues ya el ojo no se ve bien. Entonces, hay que saber decir, oye, aquí primero hay que hacer una cirugía antes que otra cosa. Y el quinto es la flacidez que tú bien comentabas. Esa es la que a mí más me preocupa. Tenemos radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, tratamientos más fuertes que nos hacen que la piel se contraiga. ¿Cuál es? Se llama focal lift, que es un tratamiento a base de calor, ultrasonido focalizado. Radio lift, que es una radiofrecuencia intensa. Vanquish, que es para disminuir también grasa y hacer más cintura. Skintight, para también la flacidez que es posoperatoria. Y bueno, son tratamientos que nos van a combinar junto con detalles capilares. Porque, por ejemplo, mi mamá, su principal problema es el pelo. Es que se me cae el cabello, entonces hay que dar suplementos, hay que dar shampoos, hay que dar inyecciones directamente de sustancias para rehabilitar el pelo. O hay, por ejemplo, mi abuelita se quejaba mucho de las verruguitas del cuello. Oye, no, a mí quítame estas verruguitas o quítame estas lesiones que se me ven. Este grano rojo. Entonces sí hay tratamientos, sí hay tratamientos. Uno no puede dejarse y uno no puede dejar que la vida te gane. Hay que hacerse lo que hay que hacerse. Cada quien con sus gustos. Pues hay unos que les encanta inyectarse la boca, otros que les encanta el botox, otros que son fan de los rellenos, otros como yo que lo único que he hecho es todas las máquinas para... Antiflacidez. Antiflacidez. Esa es mi obsesión. Aquí lo más importante es que traemos muchas alegrías para que todos... Tiene con las manos vacías Rodrigo Gutiérrez Bravo de Piel Clinic para... La madre cuenta bien este consentido. Les digo una cosa, no le regalen a su mamá, se los juro. No le regalen rosas, no le regalen que un perfume, obviamente no lo vayan a regalar. ¡Regálenle botox! Una aspiradora. Regálenle belleza. Eso es lo que más feliz la va a hacer. Mira, de hecho... Vamos a ver, ¿qué traes? Te traigo aquí un video para que veas el antes y el después de nuestros pacientes que hemos tratado con manchas. Pero primeramente 50% de descuento en las consultas que tengan que ver con manchas, porque es el tema de ahorita. Ok. Pero es el mes que más descuento tenemos. Entonces vamos a tener 20% de descuento en los cinco básicos, es decir, en la toxina botulínica, 20% en la aplicación de ácido hialurónico, 20% en la limpieza grado médico, 20% en las tecnologías para el láser, 20% en biostimulantes. Y es más, vamos a tratar también a las mamás que tienen una sudoración incómoda con un 20% de descuento en Miradrive, que eso les va a quitar de manera definitiva la sudoración incómoda. Entonces no hay pretexto, aquí hay que consentir a cada quien a su mamá. Y bueno, si también la mamá dice, bueno, pues yo me tengo que consentir, no hay mayor, digamos, muestra de amor propio que cuidarse a un hombre. 100%, pero imagínate, oye mamá, te voy a regalar todo el tratamiento para que te quiten las manchas de la comida. ¿Saben la felicidad de su mamá? Y ahorita 50% descuento en consultas dermatológicas de manchas, en toxina botulínica, en ácido hialurónico, y 25% en bioestimulantes, 20% en limpiezas grado médico, en tecnología láser para manchas y en Miradrive. Y nada más nos tienen que llamar al WhatsApp, marcar 55 85 70 17 87. A ver, otra vez, vuelve a repetir. 55 85 70 17 87 o llamarnos al 90 00 46 25 90 00 46 25 o en nuestras redes sociales rodrigoderma o arroba pielclinic en todas las redes sociales. Entonces, escríbanos 55 85 70 17 87 y vengan a consentir a mamá, tanto en el World Trade Center como en Polanco. Muy bien, 100%. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Pielclinic, para todos los que están buscando en redes sociales, y es arroba rodrigoderma.